Y antes de empezar el video voy a saludar a las personas que se han suscrito a mi nuevo canal Así que si quieres un saludo suscríbete a mi canal Es un canal de fútbol ecuatoriano de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Estará acá abajo en la descripción si quieres un saludo en el próximo video Ahora si un saludo y un abrazo muy fuerte a André Menéndez, a Andrés Brusil, a Bárbara Yadán, a Jorge Ramos, a The Cracks, Steven, Oñate y Freddy Palma Un saludo grande, ahora si empecemos con el video Hola chicos como están, espero que estén muy bien, muy felices, muy contentos El día de hoy estamos en un nuevo video más de Dogoloio dando las mejores noticias de Barcelona Sporting Club Así que nada si quieres enterarte de todo no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir con todos tus amigos es muy importante Si es primera vez que ves uno de mis videos y te gustaron suscríbete y de paso no olvides activar la campanita Para que no te pierdas nada del entorno de Barcelona Sporting Club Sin nada más que decir, arranquemos con este video ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo ansioso, realmente ya quiero que sea el día de mañana Quiero que ya se juegue Cerro Porteño vs Barcelona Sporting Club No lo olviden, 5 y cuarto hora ecuatoriana, 7 y cuarto hora paraguaya Transmisión por Fox Sports Y también puedes mirarlo totalmente gratis por Facebook El Facebook oficial de la Comebol lo pasará totalmente gratis para todos los que tienen alguna duda Y de igual manera si quieres escuchar pues el comentario de un hincha de este humilde servidor Te espero, el día de mañana también estaremos comentando este partido en directo Así que los espero absolutamente a todos Este partido será la vuelta de la fase 3 de la Comebol Libertadores Para ver quién accede al grupo A de esta competición Con Independiente del Valle, Flamengo y Junior de Barranquilla El ganador de esta llave se enfrenta a estos equipos Donde saldrá en el grupo A La probable alineación de Barcelona Sporting Club para el partido de mañana sería la siguiente Con Javier Burray en el arco La línea defensiva Williams, Riveros y acá la variante Recordemos que Darío Aymar está sancionado y por eso la variante Gustavo Vallesillas sería el hombre elegido por Fabián Bustos para reemplazar a Darío Aymar Pedro Pablo Velasco Mario Pineda cerrando esa línea de defensas En el medio campo, Bruno Piñatares junto a Gabriel Márquez y la ofensiva de Barcelona Sporting Club Como cabeza, Damián Elquitu Díaz Nuestro goleador, Fidel Alegría Martínez Por la banda izquierda, Emanuel Martínez Los dos Martínez Y adelante, Jonathan El Loco Alves Sería el equipo que Barcelona Sporting Club presentaría para el partido de mañana Prácticamente lo mismo de siempre, la misma alineación de siempre Exceptuando obviamente la falta de Aymar y a ello Vallesilla Ojo, esto no está confirmado, es lo más probable lo que puede llegar a pasar mañana ¿Por qué digo esto? Porque el día de hoy Fabián Bustos también en una rueda de prensa Le preguntaron de si ya tiene el reemplazante de Aymar Y él dijo que ya, que ya tiene el reemplazante de Aymar Pero que por obvias razones no lo puede decir Dijo que puede ir Vallesilla, que puede ir Bedoya y que puede ir incluso Márquez Márquez podría retroceder a la defensa Y adicionarle ahí a Matías Soyola Bruno Peñatares bajarlo de 5 neto Y Matías Soyola que sea el 8 Y la línea defensiva complementarlo con William Riveros Y Gabriel Márquez podría ser una opción Hice una encuesta en Youtube Para ver cuál es la mejor opción O cuál es la opción que ustedes pondrían si fuera Fabián Bustos 427 personas fueron las que votaron ¿Dónde ganó Gustavo Vallesilla con el 61%? Anthony Bedoya con el 6% Realmente veo que las personas no quieren que vaya Bedoya Y Gabriel Márquez con el 33% de los votos Se lleva Gustavo Vallesilla la preferencia de la gente Para que el día de mañana sea el titular en este partido Yo también pienso que va a ser Vallesilla Y también lo deseo Pero bueno habrá que ver cuál misma es la decisión de Don Fabián Bustos Confiamos totalmente en él Y ojalá pues que hagan lo mejor Ahora ¿Qué es lo que debe de hacer Barcelona? ¿O qué es lo que va a hacer Barcelona Sporting Club? Barcelona Sporting Club de ninguna manera debe de salir a aguantar el resultado ¿Tiene una ventaja de un gol? Sí Pero eso no te indica nada No te da favoritismo ni nada Barcelona Sporting Club debe de salir tranquilo Y como si estuviéramos empatando Si estuviéramos 0 a 0 Salir a buscar un gol Si Barcelona Sporting Club hace un gol en Paraguay Créanme que todo viene para Barcelona Todo se mejora para Barcelona Porque en ese caso Si quiere acceder el cerro porteño a la siguiente fase Tendría que hacer 3 goles Entonces Barcelona Sporting Club deberá marcar un gol Y así también jugar con la desesperación del rival Dormir un poco el partido Ahí es donde el doble 5 debe de funcionar Donde los defensas y laterales deben de estar muy atentos Así que Barcelona no debe de perder Esas ansias por marcar un gol Debe de salir a buscar el partido Y obviamente si es que ya lo sale Y si es que ya lo encuentra Poder guardarse un poco Tener esa tranquilidad Pero tampoco confiarse demasiado Si puede hacer más goles Pues que mejor Ese es el plan que Barcelona Sporting Club Debe de salir ahora Por lo mostrado Cerro porteño va a salir a buscar el resultado Si o si con dominio de balón Con muy buen balón aéreo Lo cual puede llegar a complicarle a Barcelona Sporting Club Así que en ese sentido Tanto Burra y tanto Riveros Que es un maestro en esto Y Vallecilla En el caso de que esté Deben de ser muy atentos A todas las arremetidas del rival También tienen disparo desde afuera Cerro porteño es otra de las ventajas De las virtudes De este equipo Barcelona debe de presionarlo en alto Para no dejarlo salir Y mucho menos Dejarles espacios Para que puedan rematar Al arco defendido por Javier Burray También el equipo De cerro porteño Va a salir obviamente A proponer Porque están en su casa Porque están en Paraguay Y porque necesitan el resultado Dejando espacios Barcelona debe de aprovechar Esos espacios Y con la gran 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 actuación Que ahora tenemos De Fidel Martínez El gran momento De Jonathan Alves Que si bien es cierto No hace goles Pero increíblemente Hace un papel táctico Súper bueno Esperemos que Manuel Martínez El día de mañana También esté enchufado Y pues pueda colaborar en eso Y Damián Díaz Pues hacer el labor de juego Habilitar jugadas Crear jugadas Y de esta manera Pues buscar los espacios necesarios Para que Barcelona Sporting Club Pueda desarrollar su juego Tranquilamente El equipo ya está en Paraguay El día de ayer viajó Y pues el día de ayer mismo También llegó Aquí pueden ver imágenes De la llegada De Barcelona Sporting Club A suelo paraguayo De igual manera Ya está entrenando Barcelona con mucha fe Con mucha ilusión Con mucho optimismo Con toda la gente Que desde acá a Ecuador Y las personas Que viajarán a Paraguay Que Barcelona Nunca jugará solo De igual manera Con mucho optimismo Con mucha fe Y confiados De que nos podemos Traer el resultado Ahora Hay que jugar el partido Obviamente Nos quedan 90 minutos Y son 90 minutos De lo más difícil De cumplir el primer objetivo De llegar a la fase de grupos Y que es algo que Barcelona Si es que hace las cosas bien Lo puede conseguir Tranquilamente Así que nada chicos Déjenme su pronóstico Acá abajo En los comentarios Les estaré leyendo Yo les digo Mi pronóstico Yo creo que va a terminar Uno por uno Donde Barcelona Accederá a la siguiente fase Y nos veremos En fase de grupos En el grupo A De la Comebol Libertadores Como ya es costumbre Como ya es costumbre En estas semanas En estas 5 semanas De Comebol Libertadores Pues la Libertadores Siempre escoge un jugador De la semana Y de las 5 semanas Han salido jugadores De Barcelona Sporting Club Entre Damián Díaz Y Fidel Martínez Se han llevado Los premios Y estos jugadores Se han sido Los escogidos De los mejores De la semana Y esta semana No fue para menos Otra vez le dieron El premio A Fidel Alegría Martínez Por el gran papel El mejor jugador De la semana De la Comebol Libertadores Es de Barcelona Tiene nombre y apellido Fidel Alegría Martínez Goleador de la Libertadores Actualmente Y goleador de Barcelona Sporting Club Así que vuelvo Y les repito Si quieren escuchar La opinión de un hincha Los espero el día de mañana Donde estaremos Narrando este partido Cerro Porteño Versus Barcelona Sporting Club Los espero Absolutamente A todos Se acuerdan Que el día de ayer Les anuncié De que Barcelona Sporting Club Planteó Una demanda Contra el expresidente José Francisco Ceballos En Conmebol Pues Esto Ha sido Rechazado Si señores y señoras Fev Ha rechazado El pedido De Barcelona Sporting Club Entonces Ya no se dará Este reclamo Si bien es cierto Barcelona Pues denunció En Conmebol Obviamente debe de pasar La aprobación De Fev Como no pasó Entonces No habrá Demanda A lo cual Al parecer Barcelona No desistirá Porque incluso Vito Muñoz Ugarte Pues Ha puesto Esto en su cuenta Y ya sabemos La influencia Que tiene Vito Muñoz También En la directiva De Barcelona Entonces yo creo Que no darán Su brazo A torcer Y buscarán También Alguna Otra posible Demanda Porque imagínense Lo que dice Hay decenas De contratos Con malversación De fondos Pagaban deudas Que ya estaban pagadas O si inventaban deudas Ojalá FIFA Les prohíba De por vida Ejercer las actividades Relacionadas Con el fútbol Es lo que mencionó O compartió El señor Vito Muñoz Ugarte Después de toda Esta polémica De Ceballos Habrá que ver Que es lo que pasa Habrá que ver Como termina esto Si para Barcelona O para Ceballos Eso habrá que ver Solo el tiempo Lo dirá Ayer vi comentarios De que si yo estoy A favor de uno Si yo estoy A favor de otro Por lo que a mi respecta Me guardaré mi opinión No voy a decir nada Yo hago el labor De informar Porque aquí están Para enterarse De las noticias De Barcelona Y por lo mismo Solo voy a decir eso Para que no hayan Malos entendidos Y eso ha sido todo Muchachos No olviden suscribirse Darle like Activar la campanita Compartir con todos tus amigos Es muy importante No olviden El día de mañana Juega Barcelona Prácticamente lo demás No importa Nos vemos Un saludo Gracias por ver el video No olviden suscribirse Un beso Adiós